¡Gracias por ver el video! 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 soy el que lleno los días 14, eso es mentira, no soy yo, yo me voy de acá, me trasladan de acá y llega otro, igual la gente se reúne el día 14 o el día domingo o ustedes siguen asistiendo a la Eucaristía, no soy yo. Y entonces le dicen, bueno, ¿y usted por qué? ¿Por qué entonces hace lo que hace? Dice, yo simplemente soy una vara que anuncia, una voz que anuncia en el desierto, la vara cascada, yo vengo a preparar el camino, eso es lo que hacemos los evangelizadores, no somos nosotros, es preparando el camino para que cada uno de ustedes tenga ese encuentro con el Señor, esa fortaleza con Dios, esa fortaleza que nos viene del Padre y del Hijo, esa fortaleza que no nos abandona. Entonces le dicen, bueno, ¿y por qué usted bautiza? Y él le dice, precisamente, yo bautizo con agua, pero el que bautiza con el Espíritu Santo es alguien que yo no soy digno ni de desatarle las sandalias. Hermanos, ¿quién es digno de compararse con el Señor? Nadie, Dios nadie. Él es Él y el Padre. Nosotros somos enviados, somos mensajeros y cada uno de ustedes es un enviado, es un mensajero. ¿Ustedes van a anunciarse ustedes mismos? No. Ustedes anuncian el amor de Dios, la experiencia, la bonita experiencia que han tenido con el Mesías, con el Salvador. Por eso pidámosle al Señor que cada uno de nosotros podamos ser unos evangelizadores, unos anunciadores del reino de Dios. Nosotros hacemos lo que podemos, el resto se lo dejamos a Dios y es lo que nos dice, precisamente, en la primera lectura. O sea, ellos, el Padre, hace lo que puede con los profetas, luego envía a su Hijo y ya entre el Padre y el Hijo son los que nos dan la salvación para la humanidad. Que el Señor, Dios Todopoderoso, nos conceda una vida llena de esperanza, de gozo y de alegría en su presencia. Así sé. Bendito seas por siempre, Señor, bendito seas, Señor, por este pan que nos diste, bendito seas, Señor, bendito seas, Señor, bendito seas, Señor. Brino tú, tú nos lo diste. Brino tú nos lo diste. Brino tú nos lo diste, fruto de la tierra y del trabajo de los hombres. Te presentamos el vino y el pan. Bendito seas por siempre, Señor. Oremos, hermanos, para que este sacrificio mío y de cada uno de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso Recibe, Señor, este sacrificio que para tu gloria tu pueblo ofrece en honor de los santos Basilio y Gregorio Y con senos alcanzar la eterna salvación por Jesucristo nuestro Señor El Señor esté con ustedes Levantemos el corazón Demos gracias al Señor nuestro Dios En verdad es justo y necesario nuestra vida y salvación darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro Por Él hoy resplandece el maravilloso intercambio que nos salva Ya que al asumir tu Hijo nuestra fragilidad no solo quedó nuestra carne mortal honrada para siempre Sino que por esta unión admirable nos hizo también partícipes de su eternidad Por eso unidos a los coros angélicos te alabamos gozosos cantando Santo, 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 es nuestro Rey Yahvé Santo, 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 es el que nos redime Porque mi Diosiendo esta 합니다 Porque mi Dios es santo, la tierra llena de su gloria antes Porque mi Dios es santo, la tierra llena de su gloria antes Cielo y tierra pasarán, más tus palabras no pasarán Cielo y tierra pasarán, más tus palabras no pasarán No, no, no pasarán No, 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 no pasarán Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu De manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo Y la sangre de Jesucristo nuestro Señor El cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan Dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo Tomad y comed todos de él Porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros Del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz Y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo Tomad y bebed todos de él Porque este es el cáliz de mi sangre Sangre de la alianza nueva y eterna Que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados Haced esto en conmemoración Este es el sacramento de nuestra fe Así pues Padre Al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo Te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad A cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo Acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra Y con el Papa Francisco Con nuestro arzobispo Luis José Y todos los pastores que cuidan de tu pueblo Llévala a su perfección por la caridad Acuérdate también de nuestros hermanos Que se durmieron en la esperanza de la resurrección Y de todos los que han muerto en tu misericordia Admítelos a contemplar la luz de tu rostro Ten misericordia a todos nosotros Y así con María la Virgen, Madre de Dios Su Esposo San José Los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos Merezcamos por tu Hijo Jesucristo Compartir la vida eterna Y cantar tus alabanzas Por Cristo Con él y en él A ti Dios Padre Omnipotente En la unidad del Espíritu Santo Todo honor y toda gloria Por los siglos de los siglos Queridos hermanos Sintiéndonos que cada uno de nosotros Somos unos mensajeros de la palabra de Dios Oremos con fe diciendo las mismas palabras que Cristo nos enseñó Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Líbranos de todos los males Señor Y concedernos la paz en nuestros días Para que llevados por tu misericordia Vivamos siempre libres de pecado Y protegidos de toda perturbación Mientras esperamos la gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles La paz les dejo Mi paz les doy No tengas en cuenta nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Y conforme a tu palabra Concenos la paz y la unidad Tú que vives y reinas Por los siglos de los siglos La paz del Señor Este con todos ustedes En Cristo resucitado Nos expresamos un gesto Como saludo de paz Cordero de Dios Que quitas el pecado Que quitas el pecado Danos la paz Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo Dichoso los invitados a esta cena Señor, no soy digno de que entres en mi casa Pero una palabra tuya bastará para cenar El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden para la vida eterna Amén Recuerdo a los que vayan a comulgarse, quedan de pie, los demás se pueden sentar Vamos a cantarles Zagalillos del valle venid Pastorcitos del monte llegad Esperando al Dios prometido Ya vendrá, ya vendrá, ya vendrá Zagalillos del valle venid Pastorcitos del monte llegad Esperando al Dios prometido Ya vendrá, ya vendrá, ya vendrá La esperanza, la gloria y la dicha La tendremos en el quien lo duda Desdichado es de aquel que no acuda Con la fe que le debe animar Zagalillos del valle venid Pastorcitos del monte llegad La esperanza de un Dios prometido Ya vendrá, ya vendrá, ya vendrá Zagalillos del valle venid Pastorcitos del monte llegad La esperanza de un Dios prometido Ya vendrá, ya vendrá, ya vendrá Nacerá en un establo Zagala Pastorcitos venid adoremos Hoy venimos y luego volvemos Y mañana nos puede salvar Y mañana nos puede salvar Zagalillos del valle venid Pastorcitos del monte llegad La esperanza de un Dios prometido Ya vendrá, ya vendrá, ya vendrá Zagalillos del valle venid Pastorcitos del monte llegad La esperanza de un Dios prometido Ya vendrá, ya vendrá, ya vendrá Campana sobre campana Y sobre campana una Asómate a la ventana Verás al niño en la cuna Belén, campanas de Belén Que los ángeles tocan Que nuevas me traes Belén, campanas de Belén Que los ángeles tocan Que nuevas me traes Recogido tu rebaño A donde vas pastorcito Voy a llevar al portal Voy a llevar al portal Requesor, manteca y vino Belén, campanas de Belén Que los ángeles tocan Que nuevas me traes Belén, campanas de Belén Que los ángeles tocan Que nuevas me traes Campana sobre campana Y sobre campana dos Asómate a la ventana Porque están haciendo Dios Belén, campanas de Belén Que los ángeles tocan Que nuevas me traes Belén, campanas de Belén Que los ángeles tocan Que nuevas me traes Los invito a que hagamos La comunión espiritual Creo Jesús mío Que está realmente presente En el santísimo sacramento De la altar Te amo sobre todas las cosas Y deseo recibirte en mi vida Pero como ahora no puedo Recibirte sacramentalmente Ven a lo menos espiritualmente A mi corazón Como si ya te hubiese recibido Te abrazo y me uno todo a ti Permita Señor que jamás Me separe de ti Amén Oremos Que esta mesa celestial Dios Todopoderoso Robustezca y aumente El vigor espiritual De todos los que celebramos La festividad de los santos Basilio y Gregorio Para que conservemos íntegro El don de la fe Y caminemos por el señalado Por el señalado sendero De la salvación Por Jesucristo Nuestro Señor Dale Señor El descanso eterno Dale Señor El descanso eterno Dale Señor El descanso eterno Que con la misericordia de Dios Todos nuestros hermanos Los fieles difuntos Descansen en paz El Señor Este con ustedes La bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda sobre cada uno de ustedes Y los acompañe siempre Nuestra celebración Ha terminado Podemos ir en paz Un feliz y bendecido día Para todos Vamos a cantarle a María Santísima Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Jesús Amén Jesús Dios lo bendiga Amén Amén Gracias.